Bienvenidos a una edición más del Arca 9. Hoy, desde los estudios del noticiero Arca, tenemos de inmediato la noticia de última hora. Al parecer, nos ha llegado noticia de último minuto. Y es que trabajadores que pertenecen a un sindicato X, se encuentran cerrando las calles por falta de papel sanitario. Por supuesto, el equipo del noticiero Arca y nuestro presentador estrella Moisés, se encuentran en el lugar y le traen la información en exclusiva. Adelante. Buenas tardes amigos televidentes. Estamos cubriendo aquí loca tontesa en la huelga con el sindicato de trabajadores. Vamos a ver qué pelean. Buenas, buenas. Esto es para el noticiero Arca. ¿Qué pelean? El deseo de tener que usar papel. No hay papel para cuando uno tenga ganas de... ¡De que ganas! ¡De que ganas! Y esto es una denuncia contra la muestra de papel sanitario. ¡No está caro! ¡Bien cabrón, loco! ¡No está caro hermanito! ¡Cogerla suave! ¡Eh! ¡No está caro aquí para la machoche cogerla suave, loco! Estaban así, no hombre. ¡Eso no va! ¿Tú viste esa gente? ¡Horrible! Falta esto, es que papel higiénico y maíz. Pues que hay otras cosas. Y también barato papel higiénico. Nuestro equipo del noticiero Arca, por supuesto, no se pudo quedar con estas pequeñas declaraciones y nos vimos en la delicadeza de tener que obligar a uno de los trabajadores del sindicato X a que no diera más declaración. En directo, nuestra amiga, con el reportaje. Y estamos aquí con Bayo, uno de los manifestantes de la huelga. Y cuéntanos, Bayo, ¿de verdad es tu nombre? Sí, sí, sí. A mí me dicen Bayo, mis amigos. Porque ellos me ven y me dicen Bayo. Y yo le digo... Ca... Bayo. Al parecer, quieren que baje el impuesto al alcohol. Vamos, corre, corre, que se nos va a ir. No puedo perder esta exclusiva. Corre, corre. No, no, no te caigas. No te caigas, esta exclusiva no se puede perder. No se nos puede ir, esta noticia es importante. Se mueve, ¿ahora qué vamos a hacer? Perdimos la noticia. Por tu culpa, ¿cómo te vamos a sacar de esa forma? Ay no, ¿qué vamos a hacer? Esta noticia era muy importante. Hola chicos, hoy tenemos el placer de compartir con nuestra artista Mística. Así que cuéntanos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Primero que todo, quiero darle gracias a Pana TV por la entrevista. Y quiero mandar un saludo a todos mis amigos. Eh, Mística, hay muchas personas que en realidad no conocen de ti. Háblales un poco a nuestros amigos de quién es Mística. Y háblanos también de tu nuevo tema, No te marches. Ok, bueno, Mística es un artista que trabaja la música 100% reggae rugs y danzal. Soy el nuevo artista de Panama Music. Firmé un contrato con ellos hace seis meses y estamos trabajando bien fuerte lo que es la carrera musical ya. Ahorita mismo estamos promocionando mi nuevo tema titulado No te marches, que es una composición propia. Yo mismo la escribí y este tema trata sobre aquellas parejas que se enamoran y sienten amor a primera vista. Pero, ¿qué pasa? Que por conocerse solamente poquito tiempo, tú no le puedes decir a esa persona te quiero o te amo. Pero, con esta canción tú le puedes decir a esa persona, mira, quédate y no te marches nunca de mi lado. Y de eso se trata el tema No te marches. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y cuéntanos, ¿qué nos traes para este 2014? Bueno, para este 2014 lo que tenemos planeado es seguir estrenando mucho más temas para darnos a conocer mucho más. Y Dios primero, tenemos planeado también hacer el video de este nuevo tema No te marches junto al Panama Music Dance Group, que es el grupo de bailes de nosotros. Claro que sí, con el favor de Dios y buena vibra, todos los proyectos que tengas para este 2014 se van a realizar. ¿Y por qué no aprovechas ahora que estamos aquí frente a las cámaras y le digas a nuestros amigos de que te sigan en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me puedes seguir en Instagram, arroba mystical507, en Twitter, mysticalfaya y en Facebook, mystical. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Muchas gracias. Ha sido un placer, la verdad, que quieras compartir aquí con nosotros todos tus proyectos, las ideas y todo. Y ya sabes, a escuchar y apoyarnos. 100% talento del barrio. No se olviden también meterse a las páginas de www.panamamusic.com para que vean más de este artista y de los demás artistas que tenemos. ¡Chao! ¡Chao! No te vayas nunca más. Quédate ya, no te marches más. Lo tengo todo si te tengo. Quédate ya, no te vayas nunca más. Baila a la luchita, le mueve a decir que yo sé que te gusta como suena el disco. Te pones de espalda y yo me pego a ti y después de esta plena nos vamos de aquí. No te vayas nunca más. ¡No te vayas nunca más! ¡No te vayas nunca más! ¡No te vayas nunca más! Al parecer, las manifestaciones han cesado. Todo se mantiene en calma y los trabajadores regresan a su rutina. Por parte del Ministerio de Comercio, recibirán una tarjeta, la cual presentarán en todos los establecimientos comerciales antes de comprar el licor y recibirán un descuento del 15% en compras de bebidas alcohólicas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en nuestra próxima edición Noticiero Arca. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web www.panatv.tv Será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Qué sofocat! ¡Arto! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Qué es eso, eso es? ¿Qué es eso? Es eso lo usa Jesús González en la entrevista. ¡Es flaquito! No olvides No aguanto, adiós Nadie puede lavar esto ¡Que lo quemen, que vamos a lavar esto! Es más, yo voy a ir para adelante, lo pillamos Ey, pero que me van a dejar mi suelo aquí Estás loco, estás loco, yo me voy